Ven a conocer la lectura y mil aventuras te esperará. ¡Ja! ¿Qué? ¿Qué os parece mi caseta de playa, eh? Bueno, vale, y sí, lo admito, todavía le queda un poco. Pero eso no es problema, ¿por qué? ¡Tru-tru-tun! Con este libro y un poco de imaginación puedo hacer lo que quiera. Se titula Explorar y crear y tiene 35 manualidades para hacer con materiales que podemos encontrar en cualquier sitio. En la playa, en el campo, en tu ciudad. Mira, un ejemplo. Aquí tengo un cuadro precioso para decorar tu habitación, hecho solamente con una piedra y tres trozos de madera. Fíjate qué sencillo. Piedras, palos, conchas, retales, se pueden convertir en cuadros, pisapapeles, mascotas e incluso en criaturas. Estraturas extrañas, la más de divertidas. Pon a volar tu imaginación con Explorar y crear, de Claire Youngs, un libro que hará que el aburrimiento salga pitando. ¿Qué ha sido eso? Ah, claro, el aburrimiento que ha salido corriendo.